Aquí estamos preparándonos para el 42 con un fresco, una mañana fresca y bueno, tratando de cumplir las metas que nos mandó el RADA, que es nuestro entrenador así que bueno, una lucha, esperando cumplir este año con estos 42, los 42 Buenos Aires que ya estamos inscritos y veremos los 100 de desafío infante Bueno, ¿qué particular tiene el maratón nuestro aquí en la ciudad de Santa Rosa? El viento, el viento... Eso es lo malo, ¿y lo bueno? Y lo bueno la gente, la gente que acompaña mucho y ahora con el cambio de circuito estos dos últimos años, le han brindado a los corredores más lentos, como el caso mío por la edad que tengo, todavía contar con gente en la última vuelta, que es bravo estar solo Bueno, hoy hacemos un 25 con un buen ritmo 25, 25 sí, cómodo, tranquilo como para llegar y cumpliendo ya pensando en el ritmo de carrera ya